Bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoy nos acompaña Mercedes Nozende, que viene a presentarnos su última novela, Mujer Equivocada. Hola Mercedes, bienvenida. Hola Ana, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntame por qué esta novela está protagonizada por una persona muy cotidiana, muy de estar por casa, de siempre. En realidad todos los personajes de esta novela son como los que vemos en el supermercado todos los días. Es decir, si bien es una novela negra, es una novela policial. Está protagonizada, yo te diría que por antihéroes, porque ninguno de ellos es realmente un Superman con capa y todo lo demás. La mujer, la protagonista, se llama Úrsula, la cuenta en primera persona. Y es una mujer sola de entre 40 y 50 años, que se siente fea, que se siente gorda, que se siente vieja. Y que además tiene una vida bastante rutinaria, es traductora, vive encerrada en su casa, sale de vez en cuando. Pero a medida que avanza la novela, vamos a ver que no es exactamente lo que creemos que es Úrsula. La cuestión es que todo arranca cuando ella, una noche, escucha el teléfono, que el teléfono en su casa nunca suena. Escucha el teléfono y una voz del otro lado le dice, tenemos a su marido, queremos un millón, venga al café tanto en Montevideo, porque la trama se desarrolla en Montevideo. Y se corta la comunicación. Y ella enseguida dice, ¿qué marido? No está casada. No tengo marido. Pero decide ir igual, porque ella en realidad está bastante aburrida con su vida. Está desde hace tiempo pensando que le gustaría tener una vida diferente. Está enojada por esa especie de cotidianeidad de la que no puede escaparse. Entonces decide ir al encuentro del secuestrador. Y ahí es que realmente cambia la vida de Úrsula cuando empieza a negociar con el secuestrador la liberación de su marido. Y cambia también el género, porque aquí en Galicia y en Vigo principalmente, hay muchos autores especializados en género negro. No sé, ¿tú cómo has llegado hasta él? ¿Por qué escogiste este tipo de literatura? ¿Sabes, Ana, que yo no creo que la haya escogido? Un día escribí una novela. Yo empecé a escribir grande. Mi primera novela salió cuando yo tenía casi 51 años. Y un día tuve tiempo, tuve espacio. Siempre supe que iba a escribir. Pero un día dije, este es el momento, voy a empezar a escribir. Y yo me senté a escribir una novela. Yo no me senté a escribir una novela de género negro. No era esta, era una anterior. Esta es mi segunda novela. Y no me lo propuse realmente. Fue lo que salió. No me preguntes por qué. Yo no tuve una intencionalidad de escribir género negro. Pero además este es un género negro que está como al borde. Porque si yo te tuviera que decir cuál es el género de esta novela, te diría que tiene muchísimo humor y que lo que predomina es el humor. Entonces, género negro más humor. Ese es el mix que salió. O sea, me sentí cómoda en esa especie de mix de género. Y después, bueno, se fueron desarrollando las siguientes, porque esta es la primera de una trilogía, que en enero sale la segunda. Y cuando eres entonces una escritora que llega, digamos, tarde. Tarde. ¿Qué es lo que has encontrado en la literatura? En realidad yo empecé a escribir. Siempre supe que iba a escribir, pero soy perezosa. Me ponía excusas. Mis hijos, el trabajo. Soy notaria, fui notaria durante 30 años. Y siempre tenía excusas para no sentarme a escribir. Y un día dije, mis hijos crecieron, mi profesión, ya estoy por jubilarme. Este es el momento de escribir. Me senté y me puse a escribir. Y a mí, yo lo que rescato de eso es que siempre hay un futuro esperándonos. A veces hablo con gente joven, también fui docente, y me decían, sí, la carrera no me gusta, pero a esta altura ya soy demasiado... Tengo 27 años y ya no tengo tiempo de cambiar de carrera. Y yo pienso eso, ¿no? Yo cambié de carrera cuando tenía más de 50 y nunca me propuse ser una escritora profesional. En realidad yo lo que quería era sentarme a escribir y escribir una novela. Pues lo hice. Y de alguna manera que no sabría explicarte cuál fue, Ana, eso se disparó, eso detonó. Y, bueno, compraron mis derechos primero en Alemania y después en casi toda Europa. Pero yo no me propuse ser una escritora profesional. Yo me propuse escribir una novela, nada más. Entonces decías que esta novela está ambientada en Montevideo. Llevas aquí ya viviendo casi dos años. Cuéntanos, ¿por qué en Montevideo? ¿Por qué volvés a...? Bueno, en realidad esta novela está ambientada en Montevideo y yo la escribí cuando vivía en Buenos Aires. O sea que esta novela salió en el año, salió ya hace años. En ese entonces yo había conocido a mi pareja, que es argentino, y vivía en Buenos Aires. Vivía entre Buenos Aires y Montevideo. Después me fui a vivir a Francia y después ahora vivo en Ortigueira, en La Coruña. La cuarta novela de la saga de Úrsula sí la terminé y la escribí en Galicia. Pero las demás las escribí estando en Montevideo. Ahora, ¿por qué el escenario de Montevideo? Bueno, porque para mí es lo más cómodo de escribir porque lo conozco perfectamente. Es decir, si yo tengo que averiguar en otro escenario, vamos a poner en Berlín, cómo funciona la policía, yo no tengo ni la menor idea. Tengo que ponerme a investigar y todo eso es un rollo, lleva mucho tiempo. Entonces, como soy perezosa, siempre repito lo mismo, soy una escritora perezosa, me gusta escribir sobre lo que conozco. Si me pongo a investigar, pierdo muchísimo tiempo. Entonces, bueno, las tres de la trilogía se ambientan en Montevideo y la cuarta, que es la que terminé ahora, se ambienta en la frontera entre Uruguay y Brasil. Bueno, la siguiente va a tener que ser una novela de tu vida, porque vamos, menudo reconoido. Y no te he contado todo. Muy bien. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por venir, por habernos presentado esta novela. Y volverás, porque por lo visto tienes ahí varias, ¿no? Sí, sí. En enero presentamos la segunda de la trilogía. Veremos cuándo sale la tercera. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. ¡Suscríbete!